Alma de Cristo Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, salvame Sangre de Cristo, enviágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe por los siglos de los siglos Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, salvame Sangre de Cristo, enviágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Amén Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe por los siglos de los siglos Amén 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 Amén